Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta, giro Me evito de griguito This nigga's wanna get my flow ¿Dónde están los que jalan, güey? Yo vivo mi mundo así ¿Dónde están los que jalan, güey? Niggas trying to be like me Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta, giro Me evito de griguito This nigga's wanna get my flow ¿Dónde están los que jalan, güey? Yo vivo mi mundo así ¿Dónde están los que jalan, güey? Niggas trying to be like me Riendo el carro y ando la ciudad En el barrio me paro a hackear Con los panas que son de verdad Y a la jeva la paso a buscar Que yo tengo en mi cuarto, no sé tú, yu, yu Pero de tu coro soy la farra La fama que tengo me delata Las propinas mías son bien caras Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta, giro Me evito de griguito This nigga's wanna get my flow ¿Dónde están los que jalan, güey? Yo vivo mi mundo así ¿Dónde están los que jalan, güey? This nigga's wanna get my flow Que suelen los bellos Coja la presión de la calle ¡Ven a regresar! El cuello de los gulmanos Que no se doy Que suelen los bellos Mujeres, cuarto y piscina Así me vivo la vida La fama a mí me fascina Y yo Mujeres, week y piscina Así me vivo la vida La fama a mí me fascina Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta, giro Me evito de griguito This nigga's wanna get my flow Que ¿Dónde están los que jalan, güey? Yo vivo mi mundo así ¿Dónde están los que jalan, güey? This nigga's wanna get my flow Que ¿Dónde están los que jalan, güey? Yo vivo mi mundo así ¿Dónde están los que jalan, güey? Niggas trying to be like me Le llaman a la escuela ¿Dónde están los que jalan, güey? ¿Dónde están los que jalan, güey? ¿Dónde están los que jalan, güey? ¿Dónde están los que jalan, güey, odaon la escuela ¿Dónde está la 몰라, sich